Hola amiguitos, bienvenidos a nuestro canal ¡Juguetes y juegan! Uy, juguetes y juegan Os trae Un juego de Playmobil Playmobil City Action Mirad que chuli Es de hacer obras, eh A ver Vamos a ver que contiene La caja por detrás Hay un montón de herramientas Una maquinaria Para ayudarnos a trabajar en la obra Una carretilla Los operarios A ver Oh, que chulo, eh Bueno, vamos a jugar Hola amiguitos, que tal Voy a Ir a trabajar, es muy temprano Veo que de momento no hay nadie en la obra Estoy solo ante el peligro Bueno, me dispongo a trabajar Que tengo que hacer una obra Así que, ¿me acompañáis? Sí, sí, claro que sí Fijaros, esta es la obra Mirad Ahora lo que voy a hacer Voy a montar la mesa de trabajo Venga, acompañadme Mirad Voy a montar la mesa de trabajo aquí Tenemos aquí Tenemos aquí los soportes Voy a colocar aquí Dos tablones Y así tengo una mesa improvisada Vale, perfecto Uy, veo el casco aquí de mi compañero Que aún ha venido No tardará en llegar Y se pondrá a trabajar conmigo A ver Voy a ir A por las herramientas Aquí Ya las tengo En la carretilla Mirad Mirad la carretilla ¿Veis? Aquí tengo Un montón de herramientas Que las vamos a colocar Aquí Uy, la carretilla va estupendamente ¿Eh? Porque así No me canso Cuando tengo que llevar las cosas De un lado a otro Uy, se me ha caído el casco Aquí es súper importante Ponerse el casco Porque si nos cae alguna pieza En la cabeza Uf, qué daño Bueno, a ver Tenemos aquí Todas las herramientas A ver Un martillo Y un montón de herramientas Más una llave inglesa Aquí Un serrucho Y más herramientas Una taladradora Aquí un destornillador Bueno No se podrá quejar mi compañero Porque le tengo Toda la mesa ya preparada Bueno Ahora, ¿veis? Tenemos que levantar Un muro aquí Esa es la obra Que tenemos que hacer Y ahora Antes de nada Voy a poner unos tablones Aquí en el suelo Porque si no Nos vamos a caer Aquí, a ver Vamos a hacer un poquito Así de obra Vamos a picar Por aquí también Y así Ya puedo colocar El otro tablón A ver Qué bien Uy, aún está un poquito Esto tierno Hay que pisar con cuidado Vale, perfecto Así No nos caemos Porque cada vez Que pasamos por aquí Digo, uf Nos vamos a caer Bueno, pues fijaros He empezado a construir el muro ¿Qué os parece? Que acaba de empezar, ¿verdad? Hay mucho trabajo por hacer Bueno Se trata de ir poniendo Los tochos Cojo un poquito de cemento Con esta herramienta Pongo así el cemento Y luego Pongo aquí El tocho encima Y así poco a poco Pues se va haciendo Bueno Ahora Me podéis acompañar A buscar tochos Sí, sí, sí Pero no los voy a traer uno a uno No, no, no Que tengo una máquina Que me ayuda Mirad Es esta especie de grúa ¿Veis? Se mueve De un lado A otro Y ahora vamos a ir A buscar Las piezas Para hacer el muro Lo dicho Aquí están Todos los tochos ¿Veis? Uf Y con este vehículo Pues Me ayuda a llevarlos Hacia La obra A ver Voy a ir cargando Unos cuantos Tochos Y ahora Me subo aquí Y los llevamos Hacia la zona de obras Va Muy bien Este aparato Ya veréis la grúa Ahora la grúa gira ¿Veis? La hace girar Y Ahora Coloco Un tocho Aquí encima Giramos la grúa ¿Veis? Y así me facilita Mucho el trabajo Ahora ya lo puedo bajar Y ya tengo Un tocho para poner A ver Vamos a coger cemento Aquí Ponemos Y ya tenemos Otro tocho Y así Poquito a poquito Vamos construyendo El muro Que tenemos que hacer Y cada vez Quedará menos Cuando ya no nos demos cuenta Ya lo tendremos Hecho ¿Qué os parece Amiguitos Mi trabajo Interesante ¿Verdad? Claro Construir casas Siempre es muy interesante Bueno amiguitos ¿Os ha gustado Este vídeo De las obras? ¿Sí? Pues os ha gustado Recordad Darle al me gusta Y podéis Suscribiros A nuestro canal Para no perderos Ninguno De nuestros vídeos Un millón De besitos Adiós Toc, 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 toc Gracias.